¡Suscríbete! Entonces no lo había jugado, pero si lo hago con ustedes me voy a armar de valor para que podamos jugar el día de hoy Vamos a declararnos a nuestro senpai y si vamos a hacer eso, tenemos que hacerlo con nuestro uniforme de estudiante japonés, naturalmente No hay otra manera de confesarle tu amor a la chica que te gusta, especialmente cuando esa chica es una mona china Entonces la estrategia de oro es cuando te gusta alguien o quieres hablarle a alguien hay que verlos fijamente hasta que se sientan incómodos y o se vayan o tengan que hablarte ¡Nunca falla! El 80% de las veces funciona el 50% de las veces Confess My Love es un JRPG donde tú tienes que confesarle tu amor a esta niña de coletas de pelo extravagante La cuestión es de que el juego en sí dura como un par de minutos, pero tiene 20 finales diferentes Entonces vamos a ver si hoy Javier tiene el valor, la destreza, el potencial de poder llegar y hablarle a nuestra chica Así que comencemos Ok, 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 sí, sí, cool, 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 cool Ok, estamos dormidos Como siempre hay que estar en clase Ok, tenemos el objetivo fijado, capitán ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho desde que acabó la escuela Todos volvieron a casa a excepción de Lisa ¡Lisa! ¡Lisa se llama nuestra waifu! Es simplemente la ocasión perfecta Ya me he preparado mentalmente para confesar mi amor por Lisa Vale, creo que sigo dudando Entonces, ¿debería prepararme para confesar mi amor por ella? ¿Qué ñoños somos los adolescentes? A ver, chicas, yo no sé ustedes, pero Tenemos que seguir el arte de la guerra Y tenemos que llegar y hablar con la señorita ¿Con qué hablamos? ¡Interactúa, niño! ¿Con qué hablas? ¡Jesús bendito! ¡Oh, no! Tengo su problema ¿Cómo le hablamos al amor de nuestra vida? ¡Niño tonto! Ok, ya pasó una hora aparentemente Y sigo apretando botones ¿Y esto no me está ayudando shift? A ver, con la barra esposeadora ¿Por qué no se me ocurrió la barra? ¡Chino tonto, habla con ella! ¡Ah! ¡Oh! Ok, va ¿Debería temerme a confesarle mi amor? ¡Ay, cabrón! ¡No, tranquilo, güey! Hazle la plática Bueno, sí Confiésale tu amor ¡Ay, cabrón! ¿Dudamos? ¿Confesamos nuestro amor? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? A ver, hay que vernos tímidos O sea, a las chicas les gusta que te veas tímido cuando buscas Eh... L-Lisa, la... Yo... Your face flushed ¡Ah! Te pusiste rojo ¿Estás bien, Willy? ¿Tienes fiebre? ¿Qué? ¡No! ¡No! Entonces bien ¿Quieres que te ayude en algo? Bueno, quería decirte que... Que me gustas mucho Entonces, tengo que pedir perdón ¿Qué? ¿Así que no soy suficientemente bueno? Ah, mierda Es mejor que seamos amigos ¡No! ¡No quiero ser tu amigo! Sí Está empezando a oscurecer Deberías irte Si no tienes nada más que decir ¡Oh! ¡Esto está salvaje! Yo debo quedarme aquí un rato más ¡Oh, no! Esto me recuerda a mi primaria ¿No se supone que los juegos de anime deben ser para sentirme empoderado Y no tener que sufrir otra vez? ¿Puedo quedarme aquí contigo? No es necesario que lo hagas ¡Oh, no! ¡Willy! ¡Willy! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Oh, bueno! Entonces, adiós ¡Oh, no! Lo bueno es que la chica fue directa Nada de quiero ser tu amigo ¡No, no, no! Viejo, ¿sabes qué? Si no tienes nada que hacer Vete Vete porque aquí no vas a encontrar lo que viniste a buscar Un amigo inaccesible Inaccesible Intocable Intocable es tu lugar ¡Oh, no! Ok, ending 5 Tenemos el final número 5, chicos Ok, ya vimos que el error Fue hablarle A las chicas no se les habla No lo digo yo Viene en la Biblia Ok, ok Fallamos una vez Fallamos una vez Pero La muerte en el videojuego significa intentar otra vez Así que vamos a Ahora sí ya sé cómo funcionan los botones Entonces debe de ser todo más sencillo Máximo esfuerzo Siempre decidido Vamos rápido Vamos con la niña Ataca Feroz Ah, chingada Madre, güey ¿Cuánto he dormido? Ha pasado mucho tiempo Desde que acabó la escuela Y todos volvieron a casa Excepto La que está frente de mí Bueno Julie Ay, güey Pero ella no estaba hace rato ¿Por qué sigue ella así? ¿Acaso no se le hace? ¿Acaso ya se va tan tarde? Pensé declarar mi amor por Lisa Cuando no hubiera nadie aquí Por suerte Lisa estará aquí un rato Para terminar sus tareas Quizás debo esperar a que Julie se vaya O Simplemente puedo ignorarla A la verga, chavo Ya te esperaste ese rato Y no funcionó Y eso no me late No me late Debería atrever Debería atreverme a confesar Mi amor Sí Listo Control Z Lisa Tengo algo que decirte ¿Qué es? Llevo estando Enamorada de ti Durante mucho tiempo A las chicas les encanta Que les digas Que estás enamorado Así de madrazo Les encanta Que seas una intensa Desde el principio Sí, sí, sí Vas bien, Willy Vas bien Échale ganas, mijo Lisa No Perdón ¡Oh, no! ¡Oh, no! No puedo ¡No! Perdón ¿Quién eres? ¡Oh, Dios! No, eso estuvo salvaje Perdona por las molestias ¡Oh, no, güey! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué puto horror! ¡Qué horror! ¡No, güey! ¡No, dude! ¡Qué horror! Willy, por ti Soldado ca... Esto sí es un soldado caído No los Llorones de la friendzone Él sí es un soldado caído Falta de autojusticia Final número uno Ignorado ¡Oh, no! ¿Alguna vez se declararon y tuvieron una respuesta tan horrorosa como la que acaba de recibir nuestro amiguito? Cuéntenos, por favor Yo... Yo sí una vez me le declaré a una chica que no tenía idea que yo existía Nada más Eso de los amores platénicos es puro... Es puro pedo, güey Eso no existe Era como en un curso y había una chica hermosa y según yo me puse de mamerto y me puse a participar un chingo para que me notara Obviamente ya se dieron cuenta por qué no funcionó y llegué y Hola, quería ver si luego, no sé te gustaría salir La chica fue como Yo no sé quién eres Yo ni siquiera sé quién eres El armario de documentos de clase también tiene algunos libros A ver, mira los cajones Los cajones están bloqueados Gracias Mira los libros ¿Qué libro debo mirar? Into the White Knight No Longer Human Confess Your Love No mames No Longer Human Ese libro está chingoncísimo Hay una pieza de rompecabezas como separador Ay, cabrón Oh Cool Into the White Knight Es un libro viejo nada en especial A ver No, chingada Chingada madre Senpai 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 David Senpai Tengo que hablar así Ah Ya meté Sumimasen Mario Senpai ¿Qué significan? ¿Qué significan? Quizá son firmas de... Olvídalo Ok Ok, a ver Ya pasó La primera Sumimasen Banda Sumimasen Banda Sumimasen Banda Es hora de que le declaremos Nuestro amor a la Mona China Declara tu amor, culo Perdón Declara tu amor, culo Ah, chingada ¿Debería deberme confesar mi amor a Naruto? Sí Confesar mi amor Lisa, estoy aquí para decirte que llevo enamorado de ti hace un tiempo No 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 te entendí ¿Eso es todo? Ahora vete Ouch Banda No le gustó No le gustó la voz de Hinata a la niña Está bien Estuvo más brutal que la otra vez Ouch Como si nada hubiera pasado Arigatou gozaimasu David-san Por tu culpa nos chingó la niña Chingatou madre Ending 2 Ok, ya desbloqueamos un ending diferente Hay que intentar lo mismo, pero ahora hay que dudar A ver si nos da otro resultado A ver, vamos a hablar con ella Eh, eh, Julie Eh, ay cabrón Pues preguntarle si se quiere ir a la verga, ¿no? Sí, a ver, como dice Julie, perdón, pero ¿podrías hacerme el favor de irte de la clase temprano? Qué tacto, Willy Eres un campeón ¿Quieres que me vaya? Nah Puede que tus padres crean que ya estás en casa Entonces, ¿quién estará aquí para tener tu malvado plan? No me convence Oh, ella lo sabe Ella lo sabe Malvado plan Lo que sea Simplemente no quiero irme Bien, lo que sea Eso no Yo creo que le gustamos a Julie Eso es algo que yo haría Si hay una morra que me gusta Y un vato se queda Se está esperando La está timeando a que se vaya Es como de No, me voy a quedar aquí un rato Para que, para que, para No, me va a ganar ¿Puedo coger prestado tu vaso por un momento? Claro, pero recuerda devolvérmelo A ver, entonces A ver, tenemos un vaso Y Aquí tenemos Tenemos Dispensador de agua de la clase Tomar algo de agua Agua Como boesponja Julie A ver Vamos a hablar con ella Julie Qué raro verte por aquí Después de clase ¿No sería genial Volver a clase? Qué tacto He's smooth ¿No sería genial Volver a clase temprano? Solamente no quiero Tener prisa No, esto no Esto no nos lleva a ningún lado Pregúntale a la niña No nos está llevando A ningún lado A ver, vamos a ver Qué pasa si le preguntamos Y ahora dudamos ¿Vale? Eh, sí Vamos a dudar tantito Eh Lisa ¿Quieres que te ayude con algo? Quería decirte que Decirme el qué Me 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 Por favor Simplemente No sigas O no Lo siento Sumimasen Wow Wow No hay oportunidad De hablar Ni siquiera Una amarga ¿Ves? Verga No Esto de Espera Timearla La niña sabe Si ella sabe Nuestras negras Intenciones Ella Ella Sabe Algo Que nosotros No sabemos Y necesitamos Averiguarlo A ver Vamos a pedirle El vaso de agua Desde el principio No Le hablé Qué pendejo May Qué pendejo Ok Entonces ¿Por qué estás mirando A Lisa Desde Ay cabrón Ya cambió Entonces ¿Por qué has mirado A Lisa Todo el día? Ya nos agarró Pensé que no se daría Nadie se daría cuenta Era más que obvio Sopenco No fastidies Lisa Lisa también se ha dado cuenta No Lo Sé Niña Castrosa Ya me empezó a caer mal Desde que te diste cuenta ¿Qué piensas hacer al respecto? No sé Tú dirás Bien Entonces ¿Puedo coger Prestado tu vaso Por un momento? Claro Pero recuerda Devolvérmelo Ok Ah ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que hay unas banderitas En el En el pizarrón? A ver Vamos a echar Ya no lo de agua Uno Ah Son los finales Que hemos hecho Ah Entonces no tengo que apuntarlos Vamos a esperar A que sea la hora dos Mientras sigamos Mira ahí alguien dejó su death note Ah Yo en mi prepa Les voy a contar Pupitre Del monitor Con un cuaderno Encriptado en él A ver Ay cabrón La cerradura Ni siquiera se movió Quizás después de Quizás después de Que la parte hueca Se complete Ah cabrón La parte hueca Había un pedazo De rompecabezas Aquí ¿No? En Los libros Estaba No longer human Y ahí Ah Si es esa Si es esa raza Si es esa Ah chinga ¿Cómo que me falta Del rompecabezas? No hay suficientes Piezas del rompecabezas Me carga A ver Vamos a hablar Con esta niña Ahorita que es la hora dos Y vamos a ver Si cambia Porque según yo sé Que son muchas Configuraciones De estos finales Me carga Pinche chamaco Feo Ah ching Órale Ahí está ¿Debería teferme A confesar mi amor? Si Confesar mi amor Vamos 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 Lisa Me gustas Desearía poder Acompañarte Durante toda mi vida Oh que cringy No 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 Willy 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 Wow Oh bien Por si acaso ¿Cuál es tu signo Del zodíaco? Oh no Eso Oh no Nos están atacando Por todos los frentes Capital Libra Libra No funciono Con Libra ¿A qué te refieres? Soy Tauro No hacen buena pareja Con los Libra Oh Güey 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 Pero Pero esto es solo Suficiente Suficiente con esto Aún tengo que lidiar Con mis tareas Güey No Y saco De todas las cosas En la que menos me late Es lo de los zodíacos Güey Y yo lo digo Porque bueno No sé ustedes chicos Pero yo soy cáncer ¿Y saben qué? No hay ningún horóscopo En el planeta Que tenga en buena En buena vibra A A Al signo de cáncer Güey Yo la otra vez Estaba con mis papás Estaba poniendo el horóscopo Y era como Ah chis Ah no Ya me estoy yendo Ya me estoy yendo Pero a la verga Chavos Ah Ending 4 Astrología Verga Ah Qué horror Güey Es que miren Yo me acuerdo Una vez estaba pasando Y en la red Estaban diciendo Mi horóscopo Y sí me acuerdo Que era como de Ah sí Cáncer Te vas a ir al infierno La tienes chiquita Vete al diablo Y es como de Wow Qué pedo ¿Por qué te hacen estos horóscopos? O ya hace muchos años Con una Con mi exnovia Me acuerdo que una vez Estábamos ahí pasando Ella llega Ay vamos a ver Qué dice nuestro horóscopo El pinche horóscopo De Ay no sé O sea Por el mío era como Si tu novio es de este signo Es una diosa Y cuídala mucho Y tal Y el otro es Tu vato es una basura Cuando puedas Cámbialo Mándalo a la verga Y es como de Güey Qué pedo Por eso yo no creo en el zodiaco Porque no me conviene Si me conviniera Tal vez creería en él Yo creo en el zodiaco Chino Molesto ¿Deseas simplificar la escena inicial? Pues yo creo que sí Puerta trasera Siempre está cerrada Ok Ok Está empezando a oscurecer afuera ¿A qué hora se quedan en Japón en la escuela? ¿Quieres cerrar las cortinas? ¿Queremos cerrar las cortinas? Sí Supongo Aunque bueno A ver Digamos que ustedes están en un cuarto Y llega un vato Y empieza a cerrar las cortinas Como que da miedo ¿No? Tú estás haciendo tu tarea Así Sin pelar al vato Todo meco ese Planta de Planta de follaje La planta sabe qué pedo Crece bien Mi planta de follaje También crece bien Badabum Los libros ¿Qué dice Confess Your Love? Una novela muy famosa Nada en especial Confess Your Love No longer human Una pieza rompecabezas en el separador Ok ya Esa pieza sí la tenemos Into the Night Ah ya son las tres A ver Vamos a confesar nuestro amor ahorita A ver qué pasa A ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Están listos para ver Qué futuro nos da Esperar una hora más Para declarar nuestro amor A la waifu De nuestros tiempos Ah 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 Nani 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 ka Ah Eh to Edi Wolf No Exi sa no Y Ha 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 Hatta Nee Ha Eh Eh Justo Mátti kudasai na Eto Ni San Yon Oh Ay, caíjo de tu puta madre Niños, estoy gordo Pero vengo de traje Y mi calzado Son estas pantuflas de cerdito Ok Es una nueva hora, vamos a dudar Lisa, me gustas mucho y me encantaría poder cuidarte de alguna manera Ah, qué cringe No viejo, las chicas no necesitan que las cuides Necesitan que seas un caballero Lo de cuidar es, debes de cuidar a cada persona a tu alrededor Y cuidarte Necesitas ganar el poder del autorrespeto Eres un buen chico, Willy Oh no, sacó la tarjeta del buen chico Pero no estamos hechos el uno para el otro Oh ¿Eh? No estés tan triste Tú puedes encontrar fácilmente a alguien más adecuado para ti Ok Pero tienes que ser tú Nah Puede haber alguien más Oh, esta niña es salvaje Me rindo, perdón por molestarte Está bien Chao, chao Adiós Oh no May, ¿por qué? ¿Por qué? Qué triste, May Ay cabrón, me voy a traído agua No solo me traje alcohol ¿Por qué soy así? Normalmente no hay nada que hacer si eres un buen chico Final 6 Estándar Karen quiere que cante y no sé rapear Así que voy a intentarlo porque no sé qué más debo de cantar Parece que Eddie quiere que me ponga pedo Parece que Lalo quiere que yo me ponga hasta el pedo con mi tequila La cumbia de la cobra gay Si te muerde te vuelves gay La cumbia de la abeja gay Si te pica tú te vuelves gay Esa es la abejita LGTB Ha pasado mucho tiempo desde que acabó la escuela Todos volvieron a casa excepto la que está frente a mí Bueno, Julie Ay wey, si me pego cabrón eso Julie, dame el agua, dame el agua No, la pregunté Oh no, ¿qué cosa? Ay cabrón, a ver Hay que preguntarle sobre sus pensamientos No sé qué opina ella de mí Ella está ahí No importa lo que te esté preocupando Gracias por nada Liz Dame tu vaso por favor ¿Puedo coger prestado tu vaso por un momento? Claro, pero recuerda devolvérmelo Ok Ok, ahora hay una plantita ¿Ya me siguen chicos? Planta, crece bien ¿Quieres regalar la planta? Sí Emergen números en la maceta 3006 Ay cabrón Al secarse los números desaparecen Ok Ese no será parte de lo del presidente Del Taicho Take me home Country road To the place I belong Sweet Virginia Come to my mom Country road Country road Take me home West Virginia Come to my mom Take me home Country road Es un sitio de chido Ok, aquí hay A ver, no hay que buscar Vamos a ver qué hay Ajá Encontré una pieza de rompecabezas Tras una dura búsqueda Ah, güey, ok Ay cabrón, no Creo que todavía nos faltan muchas piezas A ver, ¿todos los escritorios tienen algo? Escritorio de Willy Con todas sus pertenencias dentro Ajá Ah, cabrón Aquí está Le compré pastel a ella No tengo ni idea De si el regalo es suficiente Pero lo tomaré conmigo De todas formas Oh, bien hecho Aquí está mi diario Nadie deberá leerlo nunca Lo llevaré conmigo Por si acaso Ok Tenemos pastel Ay, güey Ok Ah, cada quien tiene algo dentro Hay algunas novelas De espadachines En el pupitre Algunos papeles arrugados En el pupitre Ay, güey Ok, ok Devolver el vaso Gracias por tu vaso De nada Ok Oh, ya son las tres A ver, vamos a preguntarle A esta mona Ay, cabrón A ver, vamos a confesar Luego, luego Y al rato Le damos el pastel A ver qué pasa Gracias Gracias, pero No puedo ¿Eh? ¿Por qué? Ya hay alguien en mi ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! Willy No Pero yo Está bien Perdón las molestias No No, 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 no Willy, Willy Si quiero ¿Vale la pena Seguir intentándolo? Ojalá encuentres Tu propia felicidad ¡Wow! Por lo menos Ahora fue brutalmente Sincera Gracias La felicidad Es solo una vaga Retórica Ending 7 Su puta madre ¿Quién sabe qué significa? Muchas gracias Por seguirnos El día de hoy Eso fue todo Por un En fenomenoide Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima